He perdido una o dos batallas, pero solo con los tiburones. Cualquiera puede subir las escaleras. ¿Habría subido más rápido si no llevara bronceador? Sabal considerando que en la competición de socorrismo del año pasado rompió el récord de surf. Y bocas, amigo, los récords están para hacerte famoso. En mi país, mi cara, aparecen los paquetes de cereales. Si quieres, te dedico uno. Tienes un bonito despacho. Muy agradable.